saludos visitantes de chaleweb.com soy Daniel Reyes y en esta ocasión soy la más cordial de las bienvenidas a esto que es el show de chaleweb hoy que es un día jueves 31 de agosto del año 2023 son las 6 de la tarde con 39 minutos aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California, México hoy aquí en el show de chaleweb pues es jueves ¿no? resultó ser un jueves de agenda pero yo les doy la bienvenida nuevamente a esto que es un video más para mi canal de chusquería de la sección de Nauti me agarras a casa me agarras a casa aquí tenemos los mejores DJs, la mejor música, los mejores y raya el disco porque aquí estamos hoy les traigo este video porque ya ven que yo les había prometido que les iba a estar trayendo mientras me fuera posible pues un videito de esta sección de Nauti me agarras a casa que es una especie de blog o es un rinconcito en donde yo vengo aquí a soltar mi catarsis a tirar todo el estrés del día laboral a platicarles algo, a hacerlos reír, a darles un consejo a sacarles una sonrisa o a dejarles algo en la mente para que lo sigan pensando bueno resulta que pues como dije antes ya son las 6.41 de la tarde fue un día jueves de agenda bastante pesado el calor, calor de verano calor de verano pues fíjense que no hizo tanto calor como otros días pero si hizo entonces esto ya me está limitando me está afectando mucho aquí a nivel laboral porque pues el calor está afuera y aquí en la oficina pues abro la ventana, abro la puerta pero de todos modos son muchas máquinas y muchos monitores y se genera aún más calor y esto puede provocar que los equipos se empiecen a sobrecalentar empiecen a presentar inconvenientes que hasta ahora no ha sucedido excepto una vez que una máquina se apagó por exceso de calor pero ya solucionamos el problema el problema que era abrirle el cover para que tenga más flujo de aire de lo normal se va a llenar aquí todo de polvo pero bueno ya lo sopletearemos y lo limpiaremos en el próximo mantenimiento de otoño-verano no, de otoño-invierno de otoño-invierno ahí le damos mantenimiento a todas las máquinas ya tengo la pasta térmica para ponerlo al procesador y al disipador entonces se va a poner bien no me preocupa tanto eso si es muy difícil trabajar de día con este calor porque bueno o sea ya los quiero ver a ustedes trabajando en este calor y todavía andar de buen humor yo sí ando de buen humor porque pues últimamente ya ven que me alimento muy bien sanamente y pues duermo más de un promedio de 8 horas de noche y nada entonces nada más que eso sí estoy trabajando mucho menos nada más hago dos sesiones son 5 o 6 horas que meto de trabajo pero estoy todavía viniendo ya cuando salgo de de trabajar estoy haciendo dándome tiempo para grabar este tipo de videos estos que tardan como una hora o menos o más de la sección de no te me agarras a casa de mi canal de Chusquería y también estoy retomando otra sección que tengo en mi canal del show de Chaleweb que se llama abriendo una botella de vino tinto que por cierto voy a subir un video pero chequenlo pasen a mi otro canal del show de Chaleweb para que chequen el nuevo video de abrir una botella de vino tinto que por cierto ya que dije botella de vino tinto saluta saluta está bien sabroso el vinito esta bien sabroso el vinito vino importado vino importado de España es el famoso vino de Castilla si bueno pues estaba grabando un video que está en mi otro canal que se llama el show de Chaleweb pues estaba ahí está interesante el video porque ahí les platico un poco de todo lo que ha sido mi cambio de mi estilo de vida el que tenía anteriormente lleno de excesos de comidas y bebidas y de desveladas y como habrá cambiado radicalmente mi estilo de vida incluso mi salud mi presencia ya me veo diferente e incluso ha aumentado mi inteligencia no sé un cambio de regeneración a nivel celular entonces ando al 100 si quieres saber más detalles vayan ahí al canal del show de Chaleweb y busquen la sección de abriendo una botella de vino tinto hay varios videos ahí y bueno el de hoy si está chidote lo van a reconocer porque estoy así yo con esta cosa y con una botella de vino acá y además pues es el único video que está de agosto agosto del 2023 estoy retomando esa sección y también esta voy a tratar de sobrellevar las dos porque al final de cuentas estoy generando contenido y no está tan mal o sea se ve bien de hecho ahí ya me estuvieron poniendo comentarios de que la iluminación se ve correcta acá la imagen pues se ve pasable y lo que si me han dicho que es el audio entonces yo anteriormente hace como tres días les había dicho que iba a realizar pruebas con un micrófono nuevo para mejorar el audio pero siendo honesto me ha dado pereza si hay que ser honesto me da pereza porque yo les podría decir es que ya ves cuando usan el es que no es que no he tenido tiempo me da pereza no lo he hecho ahorita lo puedo hacer terminando este video pero luego como que se me olvida como que digo vamos a bañarnos me pego un baño y me meto ahí desnudo a la cama con un ventiladorcito que tengo aquí y a comer botanitas y bebiditas ahorita no se como le voy a hacer porque míense que va a estar bien cañón me la pusieron difícil resulta que hay muchas cosas en la casa de comida en la cena en el refri de beber no we de hecho hoy se me ocurrió insinuar siquiera de que iba a ir a la tienda para comprarme un pomo siendo honesto pues no tenía wey tengo una caja de vinos tintos pero pues no tenía una bebidita fuerte no algo así como y cervecitas tengo ahí como tres cervezas que me sobraron pero me acuerdo que ahí tengo camarones y eso dije a lo mejor todo aquel era una cerveza y luego tengo unos clamatos ahí no no wey el punto es que está todo saturado wey que te gusta wey hay clamatos hay cervezas hay carne para asar carne para preparar caldo pollo este chingo de pollo muslos menudencias de todo wey que te gusta nopales wey fresas congeladas este camarón wey chingo de camarón wey congelado hay como cuatro cinco kilos de unas bolsatas wey del bueno así y hay unos camarones que me tengo que comer porque si no se van a echar a perder hay de todo wey quesos wey jamones chorizos fiambres embutidos verduras ensaladas laquis se me acuerdan la ensalada laqui no ensalada luqui ensalada laqui wey calabacitas tomate pepino wey fruta estas como ciruelas manzanas wey un chingo y cosas luego hasta se no me echando para pero eso me llamaron la atención wey porque no estoy nomas ahí recomprendo cosas wey no no las como luego enlatados sardinas atunes sardinas de las chiquitas champi salsa wey hay de estas madres de este que es el hongo del maíz wey como se llaman dame unas quesadillas de huitlacoche wey latas de huitlacoche que ya tiene rato como tengo que comerme esa madre wey frijoles wey camarón seco wey como 3 kilos de camarón seco no wey le sigo wey no hombre que más luego trae pan wey baguettes porque según yo iba a partir iba a grabar un video de miren miren lo vas partiendo el baguette así wey abriéndolo y poniéndole jamón y la chingada mayonesa y yo no no wey van como dos pinches baguettes que traigo y se ponen tiesos wey los tengo que andar partiendo y dárselos al perro porque al perro le gusta le voy a tratar de darle una pieza de pan por día no más porque luego le hace daño pero se los tengo que dar wey entonces y así como esos te empiezan a echar cosas a perder wey a mí no me gusta que la comida se desperdicie wey yo sé que hay muchas personas que si les vale madre wey tiran la comida wey no se lo comen el de chingada o desperdicia está bien wey está bien cada quien yo no wey porque como yo vengo de abajo wey yo sé lo que es no comer un día wey yo sé lo que es pasar hambre entonces yo ver que se desperdice la comida no no lo tolero yo wey al menos yo aquí en mi casa hay cosas que si las compro se me olvidan por accidente y se echan a perder obviamente o hay veces que compro por ejemplo compré un queso wey un queso oaxaca que al rato lo voy a sacar a lo mejor todavía está bueno a ver si lo alcanzo a rescatar y si no pues lo voy a tener que tirar que venía sellado al vacío el queso en una envoltura de plástico pero al vacío y hace unos días fui a verlo y ya está inflado dije chingado que pasa aquí y fui a la tienda andaba en una tienda donde lo compré y y ahí tenían otros en esa tienda tenían otros quesos iguales de los mismos que compré y todos así inflados y dije ah cabrón entonces algo algo ha de ser o entonces no por eso les digo al rato lo voy a checar a ver si está bueno pero se me hace muy raro wey y esos quesos como son medios artificiales y traen un proceso de ahumado es difícil que se echen a perder al menos que estén expuestos pero todos vamos al rato lo checo igual les hago un video ahí para que lo vean y así hay varias cosas que tengo que rápido sacarlas porque si no se me van a echar a perder entonces y es que soy muy muy perezoso últimamente wey por ejemplo hace rato wey en el día me dio hambre y así sucedió ayer y antier y antiantier y en una semana wey digo estoy trabajando es que también agarran el rollo mi justificación es que estoy trabajando hace un bastante calor no y yo necesito andar movido pues y eso de necesitaría yo yo ir a la cocina prender la estufa ponerme a cocinar que no me pesa ni me da pereza al contrario me gusta cocinar y para mi mejor porque me alimento más saludablemente pero ya el simple hecho de estar en la cocina y la estufa caliente y con este calorón wow esto es agradable es desagradable en serio el calor de la estufa cuando estamos en pleno verano y y luego estar ahí preparando para comer y venirme otra vez a trabajar pues me resta mucho tiempo mejor voy aquí a la camino una cuadra ahí está el que vende pollos asados le compro un pollo ya me lo traigo ya me da la salsita ya trae las tortillitas ya viene listo cebollitas y chiles toreados ya comí paquetes de pollo asado y ya llego y ahora le marta gente vamos a comer y ya luego luego se hace y me regreso y el tiempo tanto de ir a comprar el pollo y lo que comemos es mucho menos mucho menor a que si yo me pusiera a cocinar a que es más batalla la neta y y así lo hemos estado haciendo que si no no es pollo que son carnitas o que si no una pizza pero si la justificación es el calor no no me dan ganas de ir a cocinar a la cocina con este calorón pero ya fíjense que este día ya hizo menos calor que ayer y que antier y creo que mañana va a ser menos calor entonces si ya mañana si le voy a entrar de hecho hoy en la noche voy a preparar una comida no se como le voy a hacer hasta estoy pensando en dejar todo preparado así como en bolsas en recipientes ya voy a dejar así todo picadito y nada más para echar la netinche sartén con aceite de aguacate caliente con aceite de palta y la carne así picada tipo fajita unos nopales unos tocinos algo bien rico yo creo que hoy si voy a cocinar a medianoche le voy a hacer el esfuerzo porque me cuesta trabajo necesitaría dormirme temprano y si no pues mañana no vengo mañana me quedo amanecido ahí durmiendo si ok aunque si debo de venir debo de venir a trabajar porque ahorita la caravana ya se está moviendo la caravana migrante de Honduras andan ahorita bien activos andan ahorita bien activos de hecho ahorita acabo de subir otros videos que ahorita voy a sacar antes de irme a pues allá a bañar y a dormir y no manches apenas van 17 minutos ahora si se me hizo la agua es que estoy grabando dos o sea ahorita grabé uno también así versión extendida y este también y dale vale así lo voy a hacer me vale saluta están recestados estos videos están siendo bien recibidos y eso está chido además es chale web y su esencia es el chale web y su esencia si we por eso les digo que hace rato comí chicken hace rato comí chicken chicken asado que fíjense que pues si estuvo más o menos bueno pero como que tuvo varios detallitos como que ya no está el mismo vato del que que estaba ahí vendiendo pollos como que ya como que ya le va a traspasar el negocio y luego luego se empiezan a ver ya las pinches los cambios we por ejemplo fíjense la salsa ya estaba como la probamos y ya sabía como fermentadita no era de ayer como que la hicieron en la mañana we pero como que estos vatos lo meten en una hielera pero como que no le meten hielo we como que nomás así las traen entonces obviamente con este calorcito que hace se les empiezan se les empiezan a fermentar we ese es un detalle we el segundo detalle es de que el vato bueno cortaba el pollo no lo cortaba bien we le daba un corte bien a caro es que era como saber si un vato corta bien el pollo o no te vas a dar cuenta porque tú conoces el muslo y conoces la pierna están entre el muslo y la pierna están unidos por una por una articulación vale entonces el vato que es buen pollero cuando hace el corte we le pega exactamente en la articulación we de tal forma que te queda la pierna y te queda el muslo y aunque a veces medio dañe la articulación con que el corte no esté exacto pero te queda la pieza no este cabrón le daba así como le como que le agarramos ya un pedazo del hueso del muslo we o sea ya no le daba la articulación sino y eso es desagradable porque cuando la la pierna te queda como con un pedazo más de carne y el un hueso del muslo we cuando tú cortas un hueso obviamente un hueso queda filoso entonces tú le quieres dar una mordida te puedes rasgar rasguñar o te puedes herir con ese hueso filoso está mal cortado we y otros así este la pechuga we hizo como que no latino no latino we y te queda así o sea está mal cortado el pollo la neta ese fue otro detalle que no me gustó otra cosa la sal no estaba salado pero si como que estaba un poquitito más de sal de lo habitual o sea si pasaba de sal estaba bien pero si como que como que si se le dan andaba pasando un poquito casi nada de sal y luego el pollo we como que había partes como que como decir no es que estuviera crudo pero como que no estaba bien cocido a mi me vale madre a mi me vale maíz yo así me lo como pero yo sigo aquí en el gueto la gente es bien especial con eso y yo van a decir ustedes yo como sé cabros es una chingo de gente aquí en el gueto porque hay grupos de facebook del gueto de diferentes favelas del gueto y diferentes grupos y yo pues estoy casi en todos porque aquí porque aquí vivo y he visto que luego publican comentarios y es nada pinche pollería hablan de otras de otras pollerías no esa fue esa pollería no mames pinche pollo crudo y otro y otro va a estar a responder no si yo he ido y el pinche pollo crudo y no sé qué y en varios comentarios de diferentes pollerías que hay aquí alrededor luego lo primero que les critican es eso así es que estos vatos que están aquí en esta pollería del gueto que ya les he subido videos aquí de donde está ubicada el que estaba güey anteriormente siempre los daba bien cocidos bien cocidos y tú llegabas y y si todavía no estaba el vato te decían no está güey te lo quieres llevar así medio y yo pues Simón presta porque igual a mí no me gustan muy cocidos pero sí sé que aquí a la gente les gusta bien cocidos el pinche y pollo y casi casi que esté bien doradito y a veces la tradición la tradicional chingadera que ay no que esté bien doradito dicen hijos de eso no pues yo no soy tanto así güey obviamente no me gusta que darle la mordida al pinche y que tenga ahí sangre güey o saguaza no pues no güey pero pues si a veces que está así como tres cuartos ya ha cocido ya ha cocido pero todavía jugosito güey así así si le entro total cabrón fíjense que es lo que está diciendo güey aquí llegan muchos puestos güey de comidas de tacos etc pero aquí la comanchada güey es bien como decir no no hice nada güey llegan te compran la comida tiene que estar bien cocida cualquier cosa que venda tacos pollos barbacoa lo que sea que vengas que sea comida tiene que estar bien cocidita güey si está cruda ya chupaste paro y tiene que estar barata o accesible porque si te pones de carero si das otra cosa también es el sazón el sabor tiene que estar bueno si no está bueno si está tu comida media cruda y si aparte das caro no te van a decir nada simplemente nadie nadie te va a comprar de aquí del gueto nadie te compra no se paran ni se arriman cabrón y los vatos se quedan ahí solos y los comentarios van a ser pues es que ni comentarios hacen o sea van a ser muy mínimos y es que aquí la comanchada no es así aquí la comanchada no ataca no ataca a los negocios no ataca a los emprendedores a los pymes a los empresarios que están emprendiendo negocios simplemente si das caro si das crudo o si no sabe bueno no te compran así de fácil no te dicen absolutamente nada tú sigue vendiendo ahí te va a comprar pero si tú eres un lugar en donde tu comida está bien cocinada más pues suficientemente higiénica barata y buena te la van a comprar se llena todo el tiempo hasta fila te van a hacer ahí ahora hay lugares donde está limpio la limpieza en todo el proceso es muy buena buena limpieza buen sazón o sea la comida sabe buena la comida está bien cocinada y te dan un poquito caro la comanchada va la comanchada va y hasta hace fila no siempre va pero si van y te consumen porque es algo que está bueno de sabroso limpio este te atienden bien bien cocinado y si está un poquito caro pero aún así te compra la gente te compra te compra y esas variables pues ahí se van pero si me ha tocado hay una taquería que veíamos que hay una taquería a la que siempre vamos que siempre está llena de gente siempre llena de comanchada y el precio es un poquito caro no mucho pero este pero si está muy bien te dan buena cantidad bien cocinado no escatiman cuando les pide cebollitas una tensión excelente lo vale el precio vale todo lo que consumes y enfrente hay como una taquería ya establecida y sola siempre que hemos ido a comprar tacos donde está todo lleno de gente volteamos a verla de enfrente sola y un día le dije a Marta hay que ir a ver que rollo porque esa madre está sola y fuimos pedimos como 10 tacos 10 o 15 tacos fueron como 400 y tanto o sea bien caro la tensión mala no se veía tan limpia esa madre y dije bueno pues a lo mejor van a estar bien buenas que buena nomas le comimos 3 o 4 los demás los metimos al refri según y ahí se quedaron como 2 o 3 días y decía un taquito nada y los tuvimos que tirar ya después porque se nos añejaron ahí o sea no sirve no tiene sabor no tiene sazón si estaba bien cocida la carne y eso pero no saben chidos no están bien preparados la tensión fue pésima y bien caros no pues con razón nadie se les para nadie va para allá llegan ahí puros disbalagados pero pues bueno así es el negocio saluta yo creo que debería después yo hacer un video acerca de eso ¿no? de cómo de cómo se comporta aquí la comacha no de hecho aquí la mayoría de taquerías güey que están cerca y los lugares donde venden pollo y las tiendas todos están alineadas güey que tienen que dar calidad y el precio calidad precio porque si hay lugares güey siendo honestos que si o sea te dan bien barato güey y la calidad güey por mira por ejemplo la taquería aquí del gueto güey la principal te dan una buena calidad güey de hecho yo ahí tengo unos videos búsquenos se llama chale web yo comiéndome 10 tacos ahí fui güey 150 o sea 15 pesos cada taco güey estaba bien bueno güey aquí los traje güey hice el video me los comí buenísimo güey me dieron cebollitas chilitos güey salsa me atendieron bien chidote güey este y hemos ido otras veces y nos sustimos de o sea que hiciste tan barato como que es para la gente aquí del gueto que pues no tiene pues tanto dinero güey pero si te dan una calidad bastante aceptable güey buena diría yo buena güey tiene un precio accesible güey conforme a lo que te están dando está buenísimo entonces aquí yo las taquerías de por aquí tienen que ponerse bien si no nadie las compra güey llevan un negocio donde no te consumen ¿qué hacen? pues quiebran güey se tienen que ir ya no es viable pero si preguntaban eh y si preguntan ¿por qué nadie me compra? pues vean aquí la comancha les va a decir no mames es bien caro no mames la atención al cliente es pésima güey siempre que venimos estás bien encabronado con una carota o no tu pinche comida está media cruda o no tus tacos ni saben buenos o sea pero aquí la gente si le dice si el empresario pregunta aquí la comancha es bien honesta si le decimos pero como nadie pregunta güey nadie le dice nada güey y por eso bye bye se van y llegan otros ¿verdad? a mostrarnos que traen y los que los que traen cosas buenas a buen precio y buena calidad y buen y buen trato ahí están ahí están chambeando y les va genial de hecho hay los cuatro unos videos de esa taquería que está bien chidota güey hay una en la mañana otra en la noche el de los pollos los pollos asados de aquí del gueto también también es buena calidad güey es el que se puso no más que a veces le falla güey y ahora como que ya va a cambiar de dueño y ya traen otras otros empleados otras cosas pero si no se alinean y mejoran la calidad les va les va a ir no manches 180 pesos el pollo güey y ya le noto detallitos güey y antes no era así güey antes la salsa la tenían en hielo una hielera con hielo o sea la daban y estaba fresca en la tazada media ya empiezan a surgir detallitos va a ser que la comanchada va a ir les va a decir hey qué onda compré un pollo y me salió medio crudo estaba medio pasado y aquí la misma comanchada les va a dar las pautas a que mejoren y eso es padre no aquí en el gueto por eso aquí me gusta estar aquí en este gueto ay que rico pues ya son las 7 ya son las 7 de la tarde hora de hora de qué pues hora de irme a echarme un baño desnudo acostado en la cama con el ventilador prendido viendo ahí una serie de siempre digo que una serie de Netflix y ni veo Netflix eso es un decir ay llego me acuesto y veo una serie no hombre ni veo Netflix Netflix si acaso lo veo un fin de semana sábado domingo no lo que veo más es en cuando me acuesto son videos de YouTube videos de YouTube de pues de los canales a los que estoy suscrito que son videos del misterio la granja rifa comedia filosofía economía noticias a veces porque pues no manches todo el día estoy aquí en las noticias te voy a llegar a estar acostado bien más comedia o entretenimiento y pues a ver si ahora si me busco una peliculita o empiezo a ver una serie así digo pero estoy bien y me quedo bien dormido a ver como me va hoy 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 voy a ponerme a ver lo del lo del ovni lo del ovni de juanito juan ya supieron el chisme si el juanito juan que es un vato que por allá por tamaulipas que ya desde hace meses o años ha estado grabando fotos y videos y hasta directos hace toma fotos toma videos y hasta directos hace y también entrega grabaciones de sus cámaras de seguridad platillos voladores lo persiguen por todos lados bueno hasta jaime mauzan habló con él y le dijo oye pero pues nuestros videos que haces están medios acá bueno medios bajos de calidad y les dice el juanito cuando pues es lo que tengo pues grabó con mi celular le dijo el mauzan te voy a prestar yo una cámara chidota para que cuando te salga un ovni lo grabes con la cámara mía ah está bien y le sale un pinche platillo y agarra la cámara y ahí está y el caí me 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 dice no si es que y luego en las pinches cámaras de grabación se meten unas esferas así como que aparece como un ojo y lo andan ahí en su casa y ayer estuve el ovni se le metió a su casa lo tenía así frente a frente y cámaras que lo tocó le hizo piojito le hizo piojito 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 estaba así la pinche bola flotando enfrente de él le le te puedo tocar pues el vato le hablaba el pinche ni le respondía pero pues es que así se está bien hay que pedir permiso para todo hay que pedir permiso si no vaya a hacer de que el ovni al rato lo demane ahí no que el vato me hizo tocamientos sin mi consentimiento me metió mal no está cabrón y que resulte que el ovni es femenina no va a ser ahí violencia de género no 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 problemón entonces si estaba grabado en el video entonces el vato le dijo que onda te puedo tocar y el ovni no respondió y ya saben no aplicamos la clásica del mexicano de que bueno el que el que cae otorga no vamos a interpretar tu silencio y va está la o así el vato llega ahí a ver a ver capacha capacha le hizo piocito 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 el bicho me cae neta ahí está búsquenlo ahí con Jaime Maussan búsquenme el video de Juanito Juan cuando tocó un ovni ahí está güey yo no escuché que dijera pero Juanito Juan le comento que cuando cuando él tocó al ovni que se 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 sentía terciopelado se 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 sentía como terciopelo ¿no? en otras palabras se sentía pachoncito se se sentía pachoncito como el oh oh pues así así el manoseo con plantillos voladores con alienígenas tropicales ustedes pónganse abusados güey a lo mejor se les aparece una mujer marciana para que la vayan a manosear imagínate que se te aparezca una mujer marciana y te te toco ¿no? van a decir ¿por qué mujer marciana? porque arriba trae chiches y abajo trae macana les va a salir una mujer con antena saluta que rico vinito can 22 horas aquí o sea ya me estoy empezando a ventar una hora de abrir una botella de vino tinto y otra hora de no ti me agarras a casa pues aprovechen porque no yo creo que no voy a grabar diario también tengo que darle espacio a grabar al camarón de tijuana ya la próxima semana ya viene ya que me corte el pelo porque se ando bien greñudo mira como de brilla el pelo mira 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 la pura calvicie eso se gana uno por alimentarse sanamente y descansar bien como debe ser nada más que hay una de mosco no sé cómo lo debe hacer con los sancudos hay bastante sancudos marta anda agüitada no de hecho a mí me pasó anoche les voy a platicar si faltan como cuarenta quince minutos resulta que yo ayer me fui a dormir y como a las ocho según yo temprano me bañé y me acosté estaba viendo videos casi a la hora empecé a sentir así como sudor pegajoso voy me vuelvo a meter a bañar salgo me acuesto y empiezan los moscos y me picaban las piernas y los brazos no me dejaban yo con el ventilador acá me perseguí y me echaba el cobertor encima para que no me picaran para pues el calor empezaba a sudar y me destapaba en cuanto me destapaba se me iban todos los mosquillos me destapaba y me destapaba y ahí estaba y ahí iban a ser las once como a las once ya no aguantaba yo ya déjenme dormir y no ya hasta que me quede dormido ya los entienden otra de los moscos hasta que me quede dormido porque ya no me hicieron nada y a Marta si no la dejaron dormir al rato que venga va a andar bien aguitada de hecho ya andaba aguitado mira que andan los mosquillos pues si es que se aguita uno no te dejan dormir esta cañon pero y estan llegando mas andan picando las patas no el rato que vamos a ir al oxo a comprar este irame está picando uno vamos a ir al oxo a la tienda a la farmacia a comprar unos rayolitos son unas de esas veladoras que son para los zancudos porque si andan bien perros parecen que traen dagar salud ooo 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 es que andan puro chorro y me andan picando acá las piernas ande perro me apachurro pues bueno yo me voy despidiendo tengo que hacer ahorita todavía algo ya el vino ya se acabó no se nota pero el vino se agota ya me eché una gotita si pegue más o menos no hombre y no les he contado mejor resulta que hace rato que yo venía iba a pasar una tienda de por allá pero como ya me la habían sentenciado de que de que pues ya no compre nada porque porque pues ya hay muchas cosas y luego se van a echar a perder ya venía chimpos ni modos ya venía para acá llegando y hay una tienda aquí cerca del gueto y me acordé que no tengo cervezas dije ay voy a pasar a comprar aunque sea unas cervezas para mañana y si me bajé me metí me metí en la tienda y compré una cajita de cervezas 12 cervezas Amstel Ultra y de perro y un aplastado y ahí pasé por el área de licores y dije a ver que a ver que licor veo ahí los mismos los mismos casi me los sé de memoria y los volteaba a ver los volteaba a ver porque luego a veces como que en el fondo detrás de las botellas hay una botella disbalagada de otro de otro licor ahí estaba y dije no voy a llevar nada y cuando dije nada y volteé estaba una botella de mezcal 100% agave espadín oriundo de Puebla saben de que mezcales estoy hablando el mismo que compré en el Chebraui ahí en la CDMX obviamente me compré una botella para esta son 266 pesos más 170 de las 12 cervezas total me gasté como 400 bar van a regañar porque me dieron que no no pero pues es que como me voy a dejar pasar esa oportunidad y tienen ahí otras tres botellas espero que no se las lleven o no se den cuenta porque después no ahorita yo creo que en unos 15 días porque ahorita quiero quiero ahorrar porque vienen muchos gastos el fin de semana vamos a ir a la feria vamos a ir a grabar videos a la expo feria de Tijuana 2023 para que vean los videitos delicioso y entonces ya tengo ahí al lado de mi cama una botella de buen mezcal cuando la voy a destapar no lo sé aún supongo que va a ser con una mariscada puede ser este fin de semana a ver si hacemos una carruita asada o un pescado asado o una mariscada de almejas y ostiones y ahí mero hacemos un convivio aquí en el patio de la casa y nos los echamos como no se el linter ya me están picando aquí los moscos y el video pues ahí quedó tal vez se falta más pero ya me quiero ir la botella se terminó tengo trabajo que hacer por allá abajo les grabo unos shorts ahí para que estén al pendiente igual mañana les damos más más videito yo paso a retirarme me despido no antes invitarlos a que por favor se suscriban a mi canal de youtube por ahí está el rectángulo rojo que hice suscribirse piquen ahí para que suscrito activen la campana de notificaciones para que youtube les avise cada vez que yo subo videos o hago directo que por lo regular es diario la manita con pulgar arriba like me gusta piquen ahí para que eso se ponga muy interesante algo muy muy pero muy importante es un corazoncito que está por aquí abajo o un lado búsquenlo bien ahí está un corazoncito que dice gracias piquen ahí para que me ayuden ustedes son ricos yo no y así yo pueda continuar trayéndoles este tipo de contenidos dudas y sugerencias allá abajo está la cajetilla y comentarios para que ustedes se expresen libremente yo después paso reviso y les respondo nos vemos en el siguiente video hasta luego bruscas lobas chuscas liosas hasta luego